¿Una persona que es dentista es lo mismo que una persona que es pintor? ¿Cómo mide el banco eso? Por supuesto que no. A ver, si bien como personas son iguales, pero se entiende que en este caso un dentista va a tener un trabajo más constante, una generación de ingresos mayor y más constante en el tiempo que un pintor. Entonces es importante también la profesión o el oficio que uno tiene ponerlo claramente porque puede ser mucha diferencia. Como les comentaba al principio, la institución no tiene idea de con quién está hablando y hay políticas dentro de las instituciones donde se hace más fácil la evaluación. Me pasaba a mí en la institución donde trabajaba anteriormente que había políticas de médicos, políticas de dentistas, de ingenieros civiles comerciales, abogados de las Fuerzas Armadas, de minería. Hay políticas especiales dentro de los manuales de riesgo del banco donde se facilita la evaluación y a veces los parámetros del banco se tuercen un poco ante estas profesiones, digamos que son un poquito más rentables.